Todo lo que nos suceda en el gobierno de la República de Costa Rica, el cual hasta el momento, desde que llegamos acá, no nos ha prestado su apoyo, no nos ha prestado su colaboración. Nosotros tenemos 60 días en un documento, en una nota, que nos dieron el día 10. Tenemos 60 días. No lo quieren, no lo quieren, vergüenza. Con esa norma que dio y esa forma que el gobierno de Costa Rica nos impuso. Pero un acto vandálico como este, lo repudiamos. Lo repudiamos. Fue la constitución. Habla de los efectivos que están cobrando por los pasaportes ahorita. Habla de los dólares efectivos. Por parte de este grupo de bandidos. Son todos unos bandidos igual a la usurpadora. Son todos unos bandidos igual a la usurpadora.